Checa de la Fuga ¡Hola, directo a presentes desde... Saludos a don Dionisio 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 Saludos a don Amado Saludos a don Dionisio Saludos a don Dionisio Saludos a don Dionisio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así se baila Nueva Polonia. Gracias. Y así se baila. Gracias. Y así se baila. Arriba de una piedrota estaban unas guilotas, estaban unas guilotas, echándose una grandota. Hoy se casó el buitlacoche, con una raca famosa, la bota la celebran, allá por la rumorosa, la bota la celebran, allá por la rumorosa. Y ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote, estaban en el estrado cuando llegó su pilote, y ya no es un galvado, rodado pero comprado, comprado con su dinero. Y ya está sequito el sombrero, ya está sequito el sombrero, y ya está sequito el sombrero. Como nos los invitaron, malditos estaban muy buenos Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos Bajo en un patecito, a mí un correo de caminos Arriba de una piedrota, estaban unas velotas Estaban unas velotas, echándose una grandota Hoy se casó el buitlecoche Con una raca famosa, bóndalecele braón Allá es por la rumorosa, bóndalecele braón Allá es por la rumorosa Y se va, dale De los Benjamín, baile Con placidos por ahí, con esos temas, alegres para ustedes Por mes primera, me siento enamorado De una chiquilla de guise en primavera La conocí cuando fui del otro lado Cuando al regreso cruzaba la frontera Yo no había visto unos ojos tan bonitos Y aquellas trenzas finas que tiene esa mujer Vivo esperando que Dios me dé licencia De estar allá de nuevo Para volverla a ver No se me olvida El día en que platicamos Se humedecieron sus ojos por el llanto Quiero ocultar con sonrisa su tristeza Pero en su pecho el dolor la está abogando Soy huerfelita y trabajo de mesera Y estoy como arrimada en la casa del patrón Hay muchos hombres queriendo enamorarme Pero ninguno de ellos me ofrece el corazón Ella es el sueño más grande de mi vida Sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma La prenda más querida Y aquí en mi mente la traigo donde quiera Yo pronto vuelvo Le dije aquella tarde Después que nos juramos Querernos con amor No se me olvida Que allá en la despedida Yo grabé entre mis brazos A decirnos adiós Saludos a Don Dionisio Saludos hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Tejas Saludos a Don Dionisio Sonido de Foto Saludos a Don Dionisio Saludos a Don Dionisio Gracias por ver el video. 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 Hasta el fin. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí quedó ese bonito tema. Gracias por ver el video. Felicidades. Felicidades. Esto dice así. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por la invitación